Buenas tardes a todos y a todas, en nombre de Cádiz Administrada, hoy me ha cedido la palabra a Miguel, nuestro presidente, y yo como vicepresidente quiero darle las gracias por la asistencia y además a la ECO, a la Consejería de Cultura y a Moncho de la Rosa, como siempre, por dejarnos este magnífico local para nuestra conferencia. También antes de que se nos olvide y que se acabe de la conferencia, sabéis que Cádiz Ultrada no tiene cuota de asociación ninguno y aparte de alimentarnos de la cultura y del aire, pues también solemos vender unas camisetas que al final de la conferencia se pueden adquirir allí al fondo y que nos permiten cubrir los gastos esenciales de la asociación. Bueno, hoy me cabe la satisfacción y el orgullo, por así decirlo, de presentar a una persona que como su propia nombre es Don Justo, Julián y Bueno. Es decir, que es Justo y además es Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? De eso y poco. Pero no solamente el nombre, sino como vamos a ver por su trayectoria, que aunque está aquí muy amplia, voy a estar a resumirla, yo creo que así lo corroboran. Bueno, él es hijo de médico y nieto de médicos, aunque según parece ya la tradición no va a seguir. Casi hay algo que hay. Porque su abuelo, Don Justo Julián Necochea, fue compañero de aventuras juveniles de Manuel de Falla, de Manuel de Falla. Incluso justo tiene en su casa un escrito, manuscrito de Manuel de Falla, Dinamita, de una revista que en sus años de juventud, estamos hablando de los cuando tenían 18 o 19 años, quizás, por eso, pues lo publicaron. Este fue su abuelo. Su padre, su padre, Don Ramón Julián, pues también fue una figura muy conocida en Cali, fue médico de la Reza, es productor de distintas mutuas y demás. Y justo en tercera generación, que se sepa, pues sí, ha seguido la saga de la familia Julián. Bien, él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Cali, doctor también en Medicina por la Facultad de Gato Incológico, y se especializó en Tromatología y Ortopedia en el año 72. Ya antes de su trayectoria profesional, voy a contar una anécdota, que él estaba junto con mi hermano, Manolo, en un equipo de hockey, yo no sé si allí, de los golpes que nos daban en la espinilla, y de aquella época también muy recordado, bueno, por el grupo de los Luises que tenía, porque él era amigo de mi hermano mayor, o sea, yo era de pequeño, mi hermano era mayor, que yo conozco a Augusto por ser amigo de mi hermano, aunque luego ya al final hemos terminado siendo también amigos. Bien, siguiendo su trayectoria profesional, aparte de esto, pues fue profesor asociado a la Facultad de Medicina, también de anatomía en la Escuela de Enfermería del SAS, y de ciencia en polofología. Bueno, ha dado un tipo de curso, de reuniones científicas, y también fue tutor de Puerta del Mar, en el Servicio de Cirugía y Ortopédica, vicepresidente de la Comisión de Docencia 2000, médico adulto del Servicio de Cirugía, Ortopédica y Traumatología de Puerta del Mar, y iba a ser jefe de sesión del servicio de dicho hospital, pues hasta que bien se duró. También ha sido otra faceta suya, que yo creo que ha sido también conocido como médico traumatólogo del Cariño de Puerta, durante dos o tres temporadas, por ejemplo, ¿cuál es el corazón de la Ciudad? Exactamente. Ha sido también un premio Jiménez Lebrón, de la Real Academia de Medicina de Cirugía de Cádiz, académico responsable de la Real Academia de Medicina de Cirugía, mérito del SAS, de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica, etc. Colegiado también honorífico del Colegio Oficial de Medicina de Cádiz, y ateneista de número del Ateneo Literal. Por cierto que la conferencia que él va a dar, yo ya se la vi y me quedé maravillado en el Ateneo, porque creo que en la misma va a estar. ¿Cuál es el caso de la misma? ¿Cómo que te confía? Pues, digamos que con esta presentación hemos visto el perfil profesional y un poco el perfil humano. Yo creo que Gusto es esa persona que mantiene por encima de todo la atención al paciente, es decir, en algunas declaraciones dicen que el conocimiento está en los libros, pero hay una cosa que no está allí. Tienen que ser honestos y honrados y dar al paciente lo mejor de sí mismo. Uno no puede faltarle ni al paciente ni a la sociedad, no puede fallarle. Yo creo que esta máxima es la que ha seguido usted toda su vida profesional, es decir, es una persona amable, humana, cercana, y bueno, al mismo tiempo preocupada por todo lo que es la humanidad, el conocimiento, y hoy nos va a dar esta lesión magistral, porque yo creo que es una, podemos decir, más que conferencia, una lesión magistral de cómo, de cómo ese conocimiento suyo profesional es capaz de sacarle a un cuadro, a una pintura, que nosotros la vemos como una más, pues él se va a fijar en esos detalles, en esos detalles que el artista plasmó, sobre todo en las manos, y a través de ahí él nos va a decir exactamente qué enfermedad o qué patología pudo tener cada uno de los retratados. O sea, es magnífico, es magnífico, porque sin inteligencia es deficiente, o con inteligencia es nada, claro, es la que importa, se es capaz de sacar esas conclusiones de estos cuadros que nos va a hablar. Y nada más, creo que para cerrar, él dijo una cosa también en una entrevista que los secretarios han preguntado aquí, que dice que el médico que juegue a ser Dios es un meso. Entonces yo creo que también aquí podemos decir que el médico no solamente cura, puede curar cuerpo, sino que en este caso nos va a curar hoy un poquito el alma con esta magnífica conferencia que esperamos disfrutar de ella. Nada más. Gracias. Queridos compañeros de Cádiz Bustada, queridos amigos, señoras y señores, permítanme iniciar mi profesión recordando las palabras de mi padre, el doctor Ramón Julián, yo quiero decir una cosa en la presentación, no es la presentación, sino ampliante, soy también mi nieto, lo pondré al final, al final de la edad de la edad, Luis, mi abuelo, mi abuelo, mi padre, su abuelo. Bien, recordando las palabras de mi padre, el doctor Ramón Julián, ha hecho conferencias Las Manos como elementos de las actividades humanas. Esto fue un discurso que él pronunció en la abertura del discurso en la Real Academia de Medicina y Ciudad de Cádiz en enero del año 173. Y decía él, La Mano es uno de los tesoros mayores que posee el hombre. Es capaz de proporcionar al cerebro información gracias a su sensibilidad y a su actividad. Así, por medio de la mano, el hombre o nuestro cerebro es capaz de manifestar los distintos estados de ánimo. Este es un cuadro... Le voy a hacer un breve comentario. Les prometo que no voy a dar muchos comentarios. Este es el cuadro de Susana y los ríos, del libro de Daniel, capítulo 13 del libro de Daniel. Es de la artemisa gentilex, que es una víctora romana, que tuvo, fue quizás la primera feminista que se conoce. Fue violada por su profesor de virtud, la que era amigo del padre. Fue violada por ella. Y la historia que cuenta es cuando la bella Susana está en el jardín de su casa y se le ocurre darse un baño que llama a la causa de la ayuda, la manda para los aceites y para los perfumes y a los viejos, los viejos que están de allí, como se dice en el camino, van a ver las presiones. Esto es del libro de Daniel, ¿eh? No se gane. Están de allí y dicen, ahí está, nos lo vamos a nosotros a hacer nada. Y entonces, ella lo rechaza. Como está, con su mano, ella lo rechaza. Como está, con su mano, los viejos la denuncian porque había intentado el productor de un cielo y la van a lapidar. Pero entonces, el profeta Daniel interviene y cuenta la verdad y los que están lapidados son los viejos. Llega. También puedes mostrar la aceptación con el cuadro de Rafael Salcio, la palabra de Juan Quintino. Esta es una exposición. Mira, esta fue una exposición que hubo en el castillo Santa Catalina de Cali, hace ya unos cuantos años, donde era un estudio de manos que hacía, o cuando vaya a salir, un pintor ecuatoriano, y en este cuadro de pintura concreta muestra la ira. O bien, la alegoría de la triplaza, y la alegoría de la triplaza, pero no lo quise. Es decir, ¿qué puede ser expresado en distintos estados reales? Por un simple apretodo que damos, o estar apretado, acepto. Juntando las manos en la actitud de la acción insúrbica, como esta, que está, daremos también una referencia a las manos de Alberto Durrero, que es una obra magnífica. Mostrar cariño, o también agresividad, como este cuadro de los padres de Roberto, donde se ve a Caín, Caín, montando su padre. Las manos pueden pintar a la vida existida, pueden tocar una guitarra, música, pueden forjar el acero, sincerar el 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 mármol, manejar el delicado de proyectos quirúrgicos y poesía. De la libertad de la mano surge el arte, el baile, la música, la pintura, escritura de obras literarias o poéticas, artesanías, etc. desde el principio de la humanidad la mano ha sido círculo de la creación como muestra aquí en el que tal que en el cuadro de la cavidad se estira, Dios con su brazo extendido a través de su mano le transmite la vida a Alán que está yacente, esperando el gran momento que Dios le transmite la vida. acte patologías apuntas. ¿Por qué va junto a acte patologías? Porque los pictores tienen una especial sensibilidad que son capaces de captar y de descubrir en algunas obras de arte cual patología. a veces esta apreciación es fácil otras veces es más difícil y se adquiere lo que se llama el ojo el ojo clínico. En 1985 Amélie Schottier este es un psiquiatra de la Universidad de Harvard que acuña el término de icono diagnóstico queriendo poderlo significar que hay enfermedades que aparecen en determinadas enfermedades. Miren, hay que tener especial cuidado cuando se hace el diagnóstico de una patología en un cuerpo porque muchas veces no existe tal patología sino que el estilo distintivo de un determinado punto es que por ejemplo Marín Lufán Hermel Roger tiene este exagerólico hay otro exagerólico hay más exagerólico pero bueno en este se ven las manos que algunos miren al cuento de lo que digo algunos médicos especialistas en dermatología los tienen diagnosticados como que Sanferro I parecía una extrema de la epidemia yo no soy dermatólogo soy un experto en pintura pues recurrí al consejo de la especialista entonces ellos me dicen bueno la epidemia es una enfermedad de tejido conjuntivo que afecta la piel a los músculos a los bajos al mínimo provocando una rigidez y tirantez de la piel pero por esto amigos del patólogo que yo consulta me dicen que no es una esclerodemia que aunque exista esta clínida el sistema clínida la antilia eso sí va a ser clínida la antilia esto se lo ha agarrado y fino pero no es una esclerodemia sino que es simplemente el estilo distintivo de Maribus bien el síndrome de Nazán que es lo que se conoce también como un arágnola antilia arágnola antilia porque recuerda las patas de la araña los dedos de las manos de los pies son dedos alargados bien esta es también otro enfermedad del tejido coronel miren esto se manifiesta también y lo vemos también en este cuadro del greco del caballero de los manos del pecho realmente no se sabe que quiere esto es un personaje contemporáneo de 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 no se sabe que lo quiere decir da la impresión de lo como si fuera un bobo pero lo que así está claro es las manos con los dedos alargados y fin en este cuadro del greco también el esponio es un cuadro de las figuras fáciles de la figura de Cristo en las figuras largas y espirituales que es una de las características de un estilo de arte que es el maiarismo que son las figuras largas y estilizadas y en ellas se ve la más de Cristo también alargada por fin de la vida otro cuadro del greco también donde también se da esta circunstancia esta es un cuadro que está hecho dos siglos después de la muerte del conde de Holga el conde de Holga era un hombre benefactor de obra pía de Torreto era muy querido tenía fama de santo y entonces se 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 comentaba en el entierro en el entierro en el entierro y en el entierro y en el entierro vinieron a la taparecida hicieron taparecido para llevar el cadáver del conde de Holga a la a la a la sepultura con este cuadro ahí completo está la parte inferior del cuadro que es la parte terrenal la parte superior vamos a ver por tanto los cargas de la parte superior ya el conde de Holga en la gloria bien pero aquí lo que yo quiero destacar es el caballero que viene en el centro por la cruz de Santiago que tenía que ser un señor muy notable unos dicen que es un ascendiente del conde de Holga otro dicen que es el antalde de Toledo por ser un señor científico son todos personales de la época y aquí este personal también muestra las manos con dedos a la gloria pero ninguno miran otro la vaestad de ducho y de un presente ahí aparece la esto es un un dentro sobre tabla que tiene un anverso y otro anverso y en el anverso está la Virgen con el niño Jesús santo y ángeles y por detrás están las escenas de la pasión de Cristo creo que esto solo es el anverso pero también aparecen las manos de la Virgen a la grada y firme otro cuadro la visitación de Roger van der mire la Virgen la Virgen María nos va a visitar a la Virgen de Saber a Isabel y aquí se ve la mano de la Virgen de la Virgen y de Santís y de la Virgen fines y arrabian todos estos son manifestaciones de un estilo pictórico manifestaciones de manerismo pero no son enfermedades no son enfermedades vamos a entrar de lleno en la solución alrededor de la séptima semana cuando el embrión tiene 5 o 7 milímetros se producen los esbozos embrionarios del ambiente aparece en forma de paletas embrionarias las paletas embrionarias son como paletas tanto los esbozos de los huesos y tejidos conjuntivos células por un fenómeno que se llama apostóxica muerte celular programada que es la destrucción de células que no tienen la feralidad determinada van desapareciendo y entonces se puede producir bien un exenso de división o de la tibia más de los o bien una falta de división sin la tibia yo para la exposición he seguido este esquema les hablaré las relaciones que aparecen con nombres en el número de los dedos con poli dactilia y sin dactilia en la forma de los dedos campo dactilia en el siglo de edad con manos cortas y anchas con manos con dedos cortos dedos cortos pesos que se llaman brachidactilia y después las artropatías las artropatías deformantes una inflamatoria que son las artritis de la ciencia inflamatoria y la otra una inflamatoria con personas actores y después hace un aprendizaje de valor en el número de los dedos empezaremos con la puli dactilia este es el cuadro de valor resistida uno de los cuadros más serios y más apreciados de Rafael Sanzio Rafael Sanzio es un artista que era famoso y muy apreciado en su época es un artista que usted sabe del nacimiento italiano es del 580 que en la lingua italiana tiene el 580 y el 480 porque el 480 son del siglo XI y el 580 del siglo XVI bien este es del 580 que es el nacimiento romano el nacimiento de los papás bien pues aquí aparece esta composición donde vemos al papa Sisto Sisto II la Virgen María Santa Lara y dos gruidos no sé si se habrá verdad que hay seis personas Sisto si le fijasen y aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 seis personas también Sisto II dice que tomó como ejemplo al papa Julio II Julio II Margarita Lutti amante de Rafael para el rostro de la Virgen la sobrera de Julio II para Santa Barbara que es el pueblo de los sábios bien pues estudiosos muchos estudiosos muchos estudiosos que es lo que no he dado lo raro con lo que lo voy a hacer después muchos estudiosos ven en la mano de San Sisto seis personas seis personas y en el pie de la Virgen seis personas aquí estamos uno, dos seis personas con siete antilias ¿verdad? ¿verdad? y yo no sé algo como eso y estoy pero acá estoy seguro que no es una moneda antilia ¿por qué? porque esto esto no es un esto es la emergencia y moderar el fuerte cubital de la mano que ya no entiendo como estudiosos como estudiosos y no se estrecha que está esto como una desopiación como una por una de la de la lo que parece siempre es que hay se dice que hay que hay que hay que hay de la se ha que hay que hay que caigan de la egg de la gány que hay aquí se parece que hay seis dedos del fidelio el quinto y sexto se sienten utilizados y después se sienten con cinco dedos ¿por qué Rafael quinta seis dedos en su cuadro? uno dice que él tenía seis dedos y quería brasmar su deformidad en los cuadros otros dicen que no, que éstos los problemas que se hicieron, entonces lo amado estaba bien pero hay una razón que parece que es la más admitida en la época de Rafael, en la época que se habla de esta escritura se pensaba que la persona que tenía esa iglesia gozaba de la capacidad de liberar premonitario de los sueños y de la profecía entonces Rafael era un hombre religioso acostumbrado a manejar la Biblia y sabía que San José había tenido dos sueños premonitarios uno en el cual se dice que la Biblia, lo que quiere la Biblia es con causa del Espíritu Santo y el otro cuando se le dice que huye a Héctor porque no le quiere matar a Nini esos dos sueños premonitorios de Rafael, él lo justifica que Rafael pinte a San José con... no se dice los dos sueños premonitorios de Rafael pinte a San Sebastián otro es de Virgen, esto ya tiene que ver... de Virgen, San Juan Bautista y San Sebastián y un dios, hay San Juan Bautista y un dios, hay San Juan Bautista y un dios 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 muy copiados, como seus, del Vibro de las Maravilias Bangladesh fue con los candelares pero este señor no dice conocen os lo he visto le anunó elupidio acá elEL Vibro de los Maravilias y aparece este CNB por sexto y lock de la mano Y vamos a pasar a la deformidad de la cantos de antiguidad Canto de antiguidad, canto de antiguidad, canto especifica el curado y el antiguo del terro doblado Es una deformidad que fue descrita por el neurólogo Joseph Landruzzi Esto es importante que se observa la fecha La de la chica en 1885, el BDX Y él dice que es una deformidad que no tiene repercusión en la articulación La Sociedad Española de Cerebría Plástica y Cerebrón Dice que esto se debe a un defecto intraútil Hay un predominio del aparato flexor, de los flexores del acero Sobre el sistema extensor, con predominio de los flexores Entonces, esto hace que el dedo esté en esta actitud de fusión Esto determina una retracción de los elementos tápsulos ligamentosos de esta articulación Que si se perentiza, si se mantiene durante mucho tiempo Si llega a aceptar a la superficie articular En el estudio que hace Landruzzi, basado en los estudios radiológicos de Roge Por ejemplo, era contemporáneo de Landruzzi Y había descubierto el rayo de X Bueno, pues él no encuentra al tercer patologista de la articulación Pero ya digo que es a la que pasa Él vea la afectación que aparece con frecuencia en cuadros de edad media Y en cuadros de relacimiento Aquí aparece, en este cuadro de estos estudios de las manos de Leonardo da Vinci Aparece aquí también un acanto de artículo Hay que hacer una aclaración Hay muchos estudiosos que ven canto de artilia en muchísimas horas En un estudio que ha hecho recientemente De 130 casos de canto de artilia diagnosticados por textura Sólo 5 o 6 responden realmente a las características de la cántota antiga Es decir, que eso se pasa un poco Pero en fin, esta es una caja de la Biblia Esta es la cena pascual Esto es la cena pascual Esto es basado también en una estructura del Éxodo Donde dice que comerán la hierba verde Comerán hierba verde en sus manos Que es lo que ella lleva Un pintor o un artista que con mucha frecuencia Fue la reformidad Es el pintor alemán Alberto Guerrero Representate en el nacimiento del nacimiento del nacimiento del nacimiento del nacimiento del nacimiento italiano En el artista alemán, perdón function del nacimiento del nacimiento del nacimiento del nacimiento del nacimiento no sé por qué significa filéfica, pero el hecho es que nos representa esa forma Otro cuadro admiraciente que por mucho cuenta, Alberto Durrell, representa la canta de Alteña Miren, esta es una obra magnífica de Alberto Durrell, que la hace de homenaje a su hermano Ya cuento rápidamente la historia Alberto Durrell era hijo de una familia numerosa y el padre trabajaba en las minas Trabajaba en las minas y lo que le echaban para llevar de comer a la proga Tenía dos hijos que tenían asistencia en artística, Alberto y su padre Pero no podían, no podían ir a la escuela de Liverpool de arte de Liverpool Porque necesitaba el dinero que ganaban en las minas para sustentar a la familia Entonces, una noche se le ocurre, echamos una moneda al aire y el que acierto va a la escuela Trabaja, ya fue el pintor y con el dinero, mientras tanto el otro trabaja en la mina Con el dinero que saque la pintura, después me paga, me paga el estudio Y así se hizo, Alberto Durrell ganó, fue a la escuela de Liverpool Y rápidamente ganó un gran prestigio por sus obras Un gran prestigio y una gran cotización Tendrá su estudio y vuelve a su casa Vuelve a su casa y el padre le ofrece una cena de bienvenida a Alberto Y cuando termina la cena, Alberto dice Hermano, ahora te toca a ti Tú te has sacrificado para que yo pueda ir Pero ahora te toca a ti ir a la escuela y a otro lado Y la hermana, por la que más en los ojos dice que le contestó Hermano, ya es tarde Mis manos por el trabajo de la mina están muy deterioradas Están prácticamente destrozadas Y serían incapaces de hacer el trabajo de pintura que tú has hecho De manera que tú sigues tu trabajo de pintura Y yo seguiré con la mina también Y así se hizo Si no lo veo acá, está bien traído, ¿no? Miren, esto es un desnudo de la escuela lógic también de Alberto Durrell Esto que pudiera interpretarse como un sentido religioso, no lo es Y por eso, Alberto Durrell tenía una especial obsesión por las proporciones humanas Entonces estudiando a Mitrulli y el cano de las 8 cabezas Él la modifica por el cano de las 9 cabezas por la cual la figura le sale más estilizada Aquí aparece Aquí aparece Venga, ahí Venga, ahí Esto es el regreso Este es el regreso Este cuadro El ayuntamiento de Durrell se entrega a Alberto Durrell Lo pinta Y lo entrega al ayuntamiento de Durrell Y al ayuntamiento de Durrell Al palacio real de Rodolfo II Durante la guerra de los 30 años, los ejércitos sueco y San José asaltan el palacio y se llevan este cuadro Y pasa a ser de la corona sueca La reina oficina de Suecia que era aficionada a la pintura Y que en esa época se llevaba a mí, don Felipe IV, le regala ese cuadro a Felipe IV Y pasa a ser de la corona española Y pasa a ser de la corona española Y pasa a ser de la corona española y Carlos III, el hombre tenía un sentido muy triste Piensa que un desnudo lo que hay que hacer es destruir Y entonces manda a destruir estas tablas Gracias a la actuación de los consejeros Se consigue, que no, que no lo hago esto Y que vaya a la Academia de San Fernando de Tendula de África Que ahí, que ahí está, hasta el año 827, por ahí En que pasa, hasta allá, hasta el palacio, al museo del templo Pero en principio esto no es punto de desaparecer El nacimiento de Venus Aquí hay también discusiones sobre esto Una carta de artigia Hay un reumatólogo contemporáneo de Pepe Que dice que hay duda En si esto es un artista irrupatorio O es una carta de artigia O es un estilo de escritor Una licencia artística de escritor Él dice que el artista irrupatorio Por preferencia que aquí Nota una inflamación de la articulación Y de esa raica aproximada de los dedos Y esta... 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 Chica del... Que hizo Kosovo Para... 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 Que esto se interpreta Con este otro Enrique Parece que Xandrilo Dicevi Queríaciele también, atención Como cantos de artigia Porque montos de sus padres Parecen incluso a este pentruón Parece también La... En arranged más cuadros oficiales, la Madonna del Magnífico la Virgen María escribiendo del Magnífico un libro que se ha obtenido por los ángeles en los cuales obtiene también el cimitero que están coronando, vive rico a su padre y que el niño de su cura garrar a la carne que muchos lo interpretan como signos del sufrimiento del texto y guía nacional que es la madre tanto la tibia que el dedo de la Madonna este es otro titular de Coloquio Bivari que después hablaremos al ver donde también muestra la Virgen de Madonna con el niño hablaremos de él porque el titular de la característica es especial miren esto esto no es tanto la tibia esto es como un pinche cirugial un alugión de la muñeca y el autor de la prostitución es un artículo que se vive en la misma un artículo que se vive en la misma de los padres 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 hay otros cuadros que también, hay unos cuadros que de gente en base representan a esta de familia este es los amantes para abrigo este es para representar como con los años, con la vejez, uno se vuelve un poco tonto y se piensa que está seduciendo a esta bella mujer vella mujer que lo que está haciendo, como usted ve esto, la mano de la mano de la mano de la izquierda está robando con la ayuda de un, le está robando el modelo al viejo muerto también tiene tantos artistas es curioso que la señora del campista está leyendo un libro que parece que es la Biblia pero en este caso concreto, ella representaba desde el Palabón Moneda al libro que tiene la carta y este es el que decía antes de la fiesta de Páscoa donde se ve cubriendo una hierba bien verde de la cena Páscoa la carta de Páscoa la filia fue chiral pero hay, 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 hay todo o sea, el diagnóstico del febrero no lo he hecho yo yo he hecho revisiones de trabajo de otro octobre y estos son, estos son los señores, los médicos, que diagnostican el carto del primer a esta deformidad la crínea de la crínea también de críneo y la crínea es doblado y la crínea del dedo es una deformidad así como en el sentido de la crínea posterior esta es una deformidad en plano frontal es una manipulación de seno radial y que se suele presentar en la crínea del dedo también aparece este dibujo de de en el sueldo de los locales parece que me he echado la atención a las manos de aspecto del cuadro se dice que por qué el tubero ponía la crínea de los tigres al tanto de la crínea y las causas son esas bien bien los modelos los sujetos tenían esa deformidad bien porque fue su enfermedad profesional suya y que él lo amaba bien porque la enfermedad profesional le obligaba a dibujar de esa manera en fin el hecho es que no está claro por qué lugar se tenía esa predicción mire este es el otro cuadro del del te West donde existe también una pequeña historia el del siglo XV en la revolución francesa en la revolución francesa piensan que esto es inadmisible este cuadro y lo manta destruir Y un sacerdote logra rescatarlo y lo guarda en su casa, hasta que recientemente, en el siglo XIX, Décas, el impresionista, lo descubre y dice que tiene un valor enorme. Por ejemplo, aquí aparece San Juan con una triplastilia del Víctor de Ángel, también un recorrador de impuestos, y el síndrome del ángel tiene trastornos genéticos, uno de los trastornos genéticos más frecuentes y conocidos de los seres humanos. Se caracteriza por tener un cromosoma más de los 46 normales y de los 47. Se le llama también la trisonía del 21. Se caracteriza por una actitud hipotónica de paciente con fascia antimórfica o alteraciones en las manos y en los pies. Se trata de que van a ser solo lo que yo voy a dar dentro, pero en el resto de las transformaciones no voy a entrar en ella. Estas son las tesoridades con una actitud. Aparecerán manos cortas y anchas. Verán que están tibios, 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 tibios y perrezo palmado. Además, hay un solo usurto palmado. Y después, entre el primero y el segundo del pie, el siglo XVI. Uno de los pintores que más cuadro de niños con tal presencia es Mantegna. Mantegna parece que se educó con Ferdinando que trabajó de pastor y parece también que tuvo 14 hijos. Una de las cuales tenía síndrome del amo. También la familia mecena de él Gonzaga también obtuvo una isla con síndrome del amo. Por eso es la frecuencia con que yo me he hecho los pasos. Deberían visitarse al cuadro de la tanteña. Aquí aparece la mano, la mano corta y ancha, y los dedos cortos y prácticamente antiguos. La parte de la fase del niño, que es simpática, como corta. Otro cuadro de la tanteña, que vive de la cartera. Icotonía, manos cortas. Pero también yo he dicho que el curtirio está icotónico. Manos cortas. El curtirio está icotónico. Y la aparición de la cancionaria. Este es uno de los cuadros más antiguos que se conocen con niños con síndrome del amo. Aparecen dos personajes que tienen el cielo del amo. Un ángel que apreta al lado de arriba y un pastor que está ahí arriba. Esto parece ser que el mecenas que encargó esto, o el vitor que lo hizo, lo que quiere representar es que en el cielo, en el cielo, no se hace distinto entre los niños con síndrome de Down y los 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 síndrome de Down. Este otro cuadrito ahí arriba acá, ahora me repartan tres cuadros y el tercero es 금alenteño, que también aparece en líneas, o manos cortas y grafiláctería. Y este dice que el cuadro más representativo del siglo de Penal. Manos cortas, dedos cortos, clica de artiria, clica de artiria, la clica de artiria con mucha frecuencia acompaña a los niños con el símbolo de la edad. La canto de artiria dice él, y el símbolo de la sandalia. Este es el que nos sentía aquí también, pero pasamos. Danos cortas y eso que decía que... ...de jardín. Ya decía, las normatías de Formanca. Estas son las informatorias, las tres informatorias. Hay, inclusive, en cuanto a la época de... ...aparición en el mundo... ...en Europa por el mundo antiguo. Mundo antiguo, ¿sabes? Unos dicen que antes de 1492, no hay caso de artritis informatoria representado en el mundo. Unos lo remontan a 6.500 a 10.000, antes del Cristo, en el mundo... ...miren... ...de la cuadrocho más antiguo que se conoce... ...la familia del pintor de Orán... ...aparece aquí... ...con signos de artritis informatoria. Esto es un faro también curioso. Los pintores de aquella época querían... ...reversas ilínicas... ...su carácter de artistas... ...de dos trabajadores... ...de dos trabajadores manuales. Entonces... ...eh... ...el que ahora... ...se muestra aquí con todo... ...con vestido brujoso... ...con un... ...un instrumento musical para demostrar que él... ...está que es muy intelectual... ...y además... ...la postura... ...de la posición... ...más alto que el resto de la familia... ...y el primero que la vida. Bien... ...esto lo voy a contar sobre el cuadro. Bien... ...ahí está la manda gran creada... ...que tiene signos de vida... ...de artritis informatoria. El artista informatoria... ...en el nuevo mundo... ...ya... ...en el mundo cultivo... ...se describe... ...en el siglo... ...el año 1800... ...el año 1800... ...el año 1800... ...por Maldre... ...Locote... ...este... ...no describe al artista informatoria... ...lo que dice él... ...un tipo de gota... ...es que al final tiempo... ...la gota... ...incluye... ...muchísimas... ...a nuestra materia... ...en el 1850... ...Alce Carlos... ...acuña... ...está el menor... ...que artista... ...y artista... ...y artista... ...y artista... ...pero antes... ...Lomás Sienes... ...al escrito... ...que es un formator... ...sastigiosísimo... ...de... ...de su época... ...describe... ...la deportiva... ...el historio del triste... ...y en... ...en... 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 ...este... ...es uno de los datos... ...más antiguos... ...del... ...el director... ...de... ...el director... ...se conserva sólo... ...un cuadro... ...este... ...que lo que vemos aquí... ...con el resto... ...nunca... ...la lesión... ...de con un... ...incendio... ...bien... ...pues aquí aparece... ...el... ...un... 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 ...aparece... ...con... ...deformidad... ...de relación... ...hay más cuadros... ...eh... ...lo he escuchado... ...el... ...de relación... ...miren... ...otro... ...Federino de Montefiér... ...este era... ...un... ...un... ...militar... ...que... ...trabajaba... ...o sea... ...este es como el... ...como encima... ...el siguiente... ...luchaba... ...luchaba... ...o otro... ...pero... ...no tenía... ...una... ...el segundo... ...el segundo... ...trabajo... ...con el Papa... ...Julio II... ...Julio III... ...tiene una característica... ...que es que... ...su cuadro... ...esto pertenece... ...a... ...a... ...el siglo XXI... ...que es... ...a... ...la biblioteca... ...la biblioteca... ...que era la segunda... ...del mundo... ...de acuerdo... ...la biblioteca... ...bien... ...él tenía... ...que los padres... ...se le hicieran... ...su dibujo... ...su pintura... ...se le hicieran... ...nosándolo... ...a izquierdo... ...de la cara... ...porque el padre... ...estaba deforme... ...por la batalla... ...por la... ...de la batalla... ...bien... ...ahí... ...el Abán... ...está... ...y su hijo... ...bien... ...ahí se ve... ...en las estimaciones... ...de la carmen falágica... ...e... ...interfalágica... ...se ve... ...también... ...sitlio inflamatorio... ... ...y un... ...también... ...ya lo que hice antes... ...el... ...que... ...que... ...el... ...duda... ...entre el diagnóstico... ...si era una... ...quece... ...un... una periodo de hostilia o astiro del pector dice que hay una desviación cubital, tercero, cuarto y punto que hay una periodo de hostilia que hay en su desacción de la situación de este paráquina y la madonna Maldonado también ha cumplido aquí estos son dos cuadros de dos santos de San Marco y San Luis de Toulouse que presentan claros signos de artista en sus manos dicen que Pablo Rubén padecía la actitud patológica y se monta bien de queque y aparecía siempre con sus vestimentas menores pero dicen que se ponían los guantes para encubrir la deformidad de los dedos de sus manos Elena de Formel, portando unos guantes esta es la segunda esposa la primera esposa, esta segunda esposa, veremos después, posa para algunos cuadros de Arrube bien, hay quien dice que tiene una lusación o una sublusación fabia o carpeana y una artritis de los dedos bueno, la artritis de los dedos yo diría que sí, que puede ser signo informatorio de articulaciones de estrataje interfágico pero la articulación es una articulación importante, solo que la postura da esa sensación por eso es una lusación fabia o carpeana las tres gracias las hijas de Zeus que también esta es la esposa de Rubén, Elena de Formel y en la mano derecha se aparece un signo claro de la artritis de los matrimonios y en la gracia de la derecha, ahí parece ser que hay una situación de la persona y de la obligación de la ciudad como si hubiese un cáncer de los matrimonios y este es el cuadro más importante de la serie de la ecuatología, de la artritis de los matrimonios es el más antiguo de que se conoce que tenga datos clínicos y pictóricos de su existencia este es un sacerdote este es un sacerdote un sacerdote holandés que parecía la artritis de los matrimonios severa grave en las dos manos, ambas manos aquí se ve como los tentables extensores se han roto y hay un tratamiento entonces de la musculatura flexor igual ocurre aquí en las manos izquierdas un parámetro este es uno de los cuadros más variados de la artritis de los matrimonios también en este otro en este cuarto en este cuarto la niña y el padre parece que los dos tienen artritis de los matrimonios los donadores también y este es un es una especial indicación poca gente sabe que el gran pintor impresionista Pierre Robustos que no padeció la artritis de los matrimonios una artritis de los matrimonios severísima su su nieto por demor en el año 1995 en el presenciado congreso del reo Eduardo Rodríguez de Álvarez presenta o pone en evidencia el padecimiento que tenía su abuelo y entonces presenta los datos de de su empezando a decir de la febrera con 47 años con 47 años y en 25 años pero en 25 años de la artritis hizo el progreso de los matrimonios hay quien dice que tuvimos una ampliación también de un progreso que el sáfalo de una fractura por mi en el canal de los matrimonios 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 hay pocas pocas imágenes de otras articulaciones de los matrimonios de los matrimonios de los matrimonios de los matrimonios que por cierto tuvo patologías de columna porque él al final de su día ya no caminaba caminaba con muleta o en silla de rueda Yo creo que hay que tener una paraparecia, una tetraparecia, debida a una subalusación anglosoidea de Aperilácea, que es una situación frecuente en los enfermos cuantitofematóricos. Hay autores que dicen que se amarraba las manos para poder pintar, esto no es cierto, parece que se amarraba las manos porque si no se le pinta el contacto de los pulpeos de los dedos, por lo cual no era nada más se daba los dedos. Entonces él se lo pintaba, mandó a hacer un día especial para poder pintar con más facilidad. Murió en 1919, pero en 1919 todavía tenía fuerza para hacer este magnífico cuadro de la eternista. Y pocos días antes de morir, su hijo le regaló unas manzanas y él pintó entonces con la naturaleza vueltas. La artrosis es la afectación de las articulaciones que tienen su origen en factores biomecánicos o metabólicos. Y nos providen a eso. Un deterioro, esto es el cartílago, esto es un grisácero del cartílago, debajo del hueso. Bueno, un deterioro y una ulceración del cartílago articular que deja, han descubierto que el hueso es fundamental. Esto provoca dolor, rigidez y falta de movimiento y deformidad. Se da con más frecuencia en mujeres y en las manos. Las manos se localizan realmente en la articulación metacarpos, en el trapezo metacarpiano, que es la que provoca las tres actros en la interfalarica proximal, por favor, de los cámaros, de la red, y de los cámaros, de los cámaros, de los cámaros. Varios cosas. La cerrada familia en Santa Ana, que la palabra cubri. Sí. La mano de Santa Ana, con signo de actuación. La mano de Santa Ana, con signo de actuación. San Pablo, San Pedro, que ha pisado por ser discípulo de Cristo, y encadenado, pero un gargio, milagrosamente me libera, y le indica que debe de huirlo. Bien, pues ahí, en San Pablo, en San Pedro, también aparece una artrosis, En San Pablo, en San Pedro. Está por qué está cartiano. Es Sergio. Ese es un presidente holandés, viajante, escritor, que hizo un viaje a Mosca, donde le da un... parece ser que es el primer de los primeros que toman a ser, porque es el moca y aquí tiene... este es un magnífico, hay un trabajo del profesor Amador Suele, que estuvo de catedrático en Cali, que después fue a Madrid y hace un trabajo para la Academia de Madrid sobre las enfermedades que aprecia sin las obras de Veracruz de ahí en este caso yo solo las que afectan a las manos, pero son muchísimas y uno de ellos es el Ecuador de Sevilla donde aparece este porso con este niño este niño parece que es un recadero suyo, porque aparece en otros cuadros también bien, y aquí aparece la mano de... la articulación interfamágica del pulgar y de la articulación interfamágica del pulgar, aparece también el signo artroso este parece que es un cuadro magnífico de influencia de Calaballo, con los tonos ocris y marrones y este es uno de los mejores cuadros de la pintura de Cali vieja viviendo huevos esta parece ser que es la suegra, la suegra de Palaballo, la suegra de Veracruz este es el signo que decía antes, que parece que es el mismo perro que trabaja ante los poderes ladrón en la suegra de Veracruz que se aprecia en la articulación esta creación de la mitad cartiana, es una referencia de la artrosis de la pulgar miren, hay una, esta artrosis se da con frecuencia en labores que requieren o que exigen mucho utilización de las manos como le pasó a Miguel Ángel, Miguel Ángel hizo la piel, esta fue el que se llevó a la piel concluyente el David, la Pilar Héctor, el Moisés, trabajó mucho el cisterio en Martín por lo tanto, médicos de la técnica Rasei de Italia diagnostican que Miguel Ángel sufrió una autopsis de la muerte bueno, Miguel Ángel sufrió una autopsis de la humanidad, eso por la literatura y por los datos de la literatura, se tiene evidencia de que sí y sobre todo por la potencia con su sobrino, donde le dice que sufre mucho de gotas, dice también de gotas, por las deformidades articulares pero no solo, hay una escuela de Atenas, de la falsancia también tiene la costumbre de la falsancia de plasmar esta pintura, los filósofos y los artistas de la época y a uno de ellos, a Big Lange, representando el ángel, lo cuesta, pero aparece en el ángel como una rama autopsis de rodillas la que tenía que tener una enfermedad autopsica generalizada, se dice que un médico anatomista le mandó que tomara agua de la izquierda y que ocurrió con eso bien, les muestro tres cuadros de migrante este cuando tenía 60 años, más bien de lo que danzado y antrosis también de las puras leyes de antrosis cuando tenía ya 65 años, igual esto ya es 36 años después de la muerte este ya es 36 años después de la muerte José Luis Lluvio Chilis le hace un cuadro y también aquí está el boceto un cuadro de de David de David de David y ahí salva estas son las tres de la muerte y esta fue la Pilar de Montanil la Pilar de Montanil tampoco por cosa curiosa la estaba haciendo él cuando estaba casi para morir y se la dejaba a sufrir en el que David se la llevó pero él siguió trabajando hasta que murió pero la dejó con un proceso de miedo otra opinión hay quien piensa que el migrante el piso las manos en la mano de la tierra por último la mano de la roja con tinta roja con tinta roja de Leonardo da Vinci por si no se ve bien tiene una gana cubital tiene una gana cubital tiene la mano medio cubierta con sus ropares y tiene una gana cubital esto hay quien dice que fue una parálisis del nervio cubital por un traumatismo otro que fue una gana cubital es un mito pero no parece que el mito fuera porque ahora cada día la gente se acuerda lo atribuyen a una parálisis del nervio cubital que por lo cual esta es la gana cubital pero bueno muestra una mano en flexión antebrazos en correlación esto correspondería a una parálisis de Husserl que es que se diagnostica es cierto en el 1560 la parálisis de Husserl de 1915 osea que 300 años antes de que se diagnosticara científicamente la parálisis para que era de Husserl esto es muy frecuente en los historias que se adelanta pasa como con con la Tucci que la Tucci la Canto de Antiglia la diagnostica en 1800 después se anunció un maestro italiano argentino es italiano pero argentino la diagnostica recientemente pero mucho antes han sido ya los cuadros de Alvento Duver y otro niño patizano que también era un niño que también padre tenía una epipleia espástica por ser niño tuvo que ser una espástica una espasticidad tiene el brazo también en correlación en la frisión el pie quirogao y termina con este con 20 o tecatología que me parecía que era digno de morir la yoconda de la raza de Minus esto hay que dicen que la yoconda parecía una hiperdipidemia esencial o una hipercalestrógena ¿por qué? porque aparece este en el párpado superior izquierdo ahí aparece aparece este lipoma aquí hay una enfermedad en aquella época que tenía un grave riesgo de infarto de y esta mujer muere muy joven muere contra de tanto sonido la verdad que hay que este esto no lo digas chica como lipoma como el doctor tapame el doctor maragnón va a atribuir a una mano hipogenital un leve tema una insuficiencia válida otro lo que dicen que es un intento de sujetar la mano izquierda con la mano derecha protegerse el contacto así es un intento de la mano derecha y se 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 Es una metodografía que yo he utilizado hasta que trabaja. Y entre los tres secretos de filoteca que han influido en mi persona, tanto personalmente colombiano como científicamente, que mi abuelo, Profón Molina, un hombre de fama, no tenía fama de eso, tenía fama de santo Euclides. Era un hombre muy bueno. Lo bueno era que me gastó un pleno amigo. Lo bueno era profesor de la Facultad de Medicina. Lo bueno era que en esos dos juntos le decían dos gustazas. Y mi padre, mi padre. Muchas gracias. Yo creo que no nos hemos mirado las manos porque estaba aburrido. Así que ahora vamos a poder mirar las manos y ver cada uno qué es lo que tenemos ahí. Porque seguro que tenés manos. No sé. No hay manos perfectas. Incluso la pobre Juan Lucca también. La espía su defecto. Bueno, yo creo que ha sido una magnífica charla de gusto. Y que, bueno, son de estas cosas que te quedan en el recuerdo porque son temas que no se suelen dar. Hay conferencias de todo, de historia, de la pintura, pero en este caso ha combinado perfectamente la pintura con la medicina. Y, bueno, yo creo que ha sido una delicia para todos. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas por si hay alguien que quiera agarrar una duda o algo a gusto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pero tiene algo. Ah, sí. Sí, Tiffany. Ah, sí. Ah! Sí. Eh... Alguien quiere preguntar algo... Yo quería disinuirles a Francisco uno de los detalles eh... la del dedo así... La de... ¿al otro lado, fait? Sí. La cancha de estilo %. Una pregunta, no es una pregunta, pero no voy a decir, pero tantas, digamos, representaciones no podía obedecer también a una especie de moda, porque cuando se debe de moda a esta persona, se puede entender el dedo para arriba, pero también se refiere a una costumbre de la vida. Es decir, algo como un signo de distinción, ¿no?, de decir, se debe de un dedo para arriba, porque llama la atención de que tantas pinturas todas tengan ese... De esta forma, ya lo veis, ¿no?, de 120 tantos cuadros que se diagnostican, de cantos de antifidad, son, cinco, seis o siete, ¿cuál son los dos? Médicamente, científicamente, son esos. De toda manera, llama la atención, eso es como los pintores eran capaces de fijarse en detalles que sin saber que eran efectos médicos, pero ellos pintando la realidad de una manera que, que sobre todo en el regalamiento son capaces de... Máximo cuando había pintores de Vivalini, los pintores de aquella época, venecianos, pretendían de circular los defectos. Le dan mucha importancia al carácter estético de la pintura. Excepto este Vivalini, que no le importa, entonces pone la realidad anatómica. Pero lo suyo era eso, lo mostraron... Sí, claro, la pieza clásica tenía unos cánones y entonces, bueno, si quería, por ejemplo, este que se le resulta siempre de perfil, porque le faltaba una parte de... Sí, sí, sí. Era razonable que lo pintarse siempre de perfil. Así quería que sigues en la deuda de Fumidad. Pero bueno, yo creo que ha sido una magnífica tarde, una magnífica ocasión y está preparando la edición de un libro con todo esto. Está pendiente de que ya se la editen. Entonces, pues, cuando presente el libro tenemos otra ocasión de volverte a escuchar. Perfecto. Más breve. Más breve. Más breve. Bueno, yo creo que esto a ninguno nos ha alcanzado. Lo que sí es que todo el mundo estamos mirándonos las manos porque... Algo... Algo tenemos. Algo tenemos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Les recuerdo lo de la camiseta y una roya en parada. Aplausos. 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 Gracias.